Bueno, pues Alejandro Chávez es periodista en Yuriria, Guanajuato. Son comunidades, ya no tan pequeñas, pero no dejan de ser. Bueno, pueblos chicos e infiernos grandes, como decíamos antes. Es corresponsal de un medio impreso, La Bandera, en Uriangato. Y cubres al presidente municipal, Gerardo Gaviña, del Partido Verde. Alejandro, bienvenido. Gracias por venir hasta acá desde Yuriria. Muchísimas gracias, senador, por todas sus invitaciones y el apoyo que nos han dado aquí a mí, más que nada a mí, por todo esto que ha pasado. Y estuvimos hablando por teléfono y ahora gracias por invitarme aquí a tu estudio. A ver, ¿es complicado en las ciudades pequeñas enfrentarse a un presidente municipal? Bueno, lo que es en Yuriria es muy complicado. En Yuriria nosotros los periodistas trabajamos bajo amenazas del mismo gobierno municipal. A quien no le gusta, no le gusta que nosotros le digamos las verdades. Y esto es porque nosotros realmente decimos lo que el pueblo nos dice. El pueblo nos manda información, denuncias, y nosotros acudimos a esas denuncias. ¿Compruebas tus cuentas? Compruebas. Inclusive tratamos de investigarlo con ellos, hacerles preguntas, pero ellos se nos cierran. Pero había un problema con un terreno. Fue lo que empezó a pasar, ¿verdad? Sí. Cuando se originó todo. Todo mi problema empezó desde una publicación que hicimos de un señor donde el alcalde Gerardo Gaviña le despojó más de 4.300 metros cuadrados. Y esto fue lo que contrajo a todo esto que nos llevó a que me amenazaran de muerte. O sea, la persona afectada denunció. Ajá, hizo la denuncia. ¿Tú le diste voz? Y nosotros le dimos voz. Inclusive él acudió hacia nosotros. Hubo un video que se publicó a través de la bandera. Ese video, pues él narraba qué fue lo que pasó con sus tierras. Inclusive, pues esto fue lo que causó que el hijo enardeciera. A ver, ¿y el presidente hizo algún reclamo a la publicación? ¿Pidió derecho de réplica? ¿Algún tipo de recurso normal, legítimo para... No se pidió, no pidió ningún, no pidió réplicas, no pidió nada, ni siquiera habló al respecto sobre esto. O sea, ¿usted trataron de entrevistarlo sobre el tema? Sí, pero se nos cierran las puertas ahí en Yuridia para nosotros. ¿Y el afectado por el despojo presentó denuncia? Sí, inclusive ya él tiene buenas noticias. Un licenciado muy reconocido en Yuridia logró volver a abrir su caso. Ya otra vez va a poder pedirle a sus tierras al señor. Bueno, y entonces el presidente de los parles agarró contigo porque publicaste la nota. Sí, porque realmente nosotros... ¿Algún reclamo directo del presidente o solo el hijo? Solo el hijo y el ases... que se hace pasar por asesor él. Bueno, el hijo va a tu negocio. ¿Tú tienes un negocio? Ya realmente ese negocio tuve que cerrarlo porque el dueño del local me lo pidió porque dijo que no quería ese tipo de problemas. O sea, ya tuviste consecuencias. Tuve consecuencias y a través de esto pues tuve pérdidas. Bueno, y... Digo, imagino a un hijo enojado que no es político, que va y reclama que cosa que no está bien hecha y el papá debería de controlarlo. Pero el manejo de la administración municipal en general, ¿cómo es? ¿La bandera sufre represalias? ¿La han quitado, por ejemplo, publicidad? Sí, por el momento no trabajamos por publicidad. Estamos trabajando sin publicidad porque es un medio nuevo y los medios nuevos se tardan en agarrar publicidad. En el momento no hay publicidad. Simplemente trabajamos... ¿Y critican a la presidencia municipal? ¿No les gusta que los critiquen? Claro, no les gusta que los critiquen. Inclusive nosotros les hemos pedido que si quieren transmisiones en vivo las podemos hacer en vivo. Realmente todo en vivo es como se sabe. Allí no es de que yo lo difame. ¿Están por internet en vivo? Estamos por internet también en vivo, inclusive hacemos transmisiones por celulares. Inclusive ellos se niegan a las entrevistas en vivo. Esas son ya periodísticas propiamente, no publicitarias. Fíjate que estamos planteando, bueno, algunos periodistas que en la nueva ley que se empieza a discutir en el Congreso se plantea la regulación de la publicidad oficial. O sea, que el gobierno no puede hacer lo que quiera con la publicidad, sino que tiene que obedecer reglas para asignarla a los medios de comunicación. ¿Tú sientes que esto beneficiaría en los municipios? Pues realmente yo creo que a otros, porque a nosotros creo que no. Porque creo que ahí en Yuría no les interesan las leyes. Bueno, o sea, aunque hubiera una ley no les interesaría. No les interesaría. ¿Cómo está la administración en general? Está, es un desastre realmente. Pero ya vimos que inseguridad hay. Hoy hubo un atentado. Hay mucha inseguridad. Inclusive días antes varias comunidades se manifestaron ahí en la presidencia y ante él sobre todo esto de la inseguridad. Inclusive le exigieron pues que tienen miedo de que no es posible que saquen a sus hijas de las casas, las violen y las maten. ¿Ha habido casos? Sí, fue un caso. Fue hace aproximadamente casi un mes de una persona en una comunidad que se llama San Andrés Enguero. Esta persona fue sacada de su casa, fue violada, inclusive amordazada. ¿El caso se ha esclarecido? Este, realmente el caso no se ha esclarecido porque capturaron a la persona que supuestamente lo había asesinado pero no tardó ni cinco horas en salir. Está libre. Un tema de la Procuraduría de Justicia. ¿Y la vigilancia de la policía? Este, realmente la vigilancia, no hay vigilancia porque personalmente está el mando único pero son los únicos que trabajan porque policía municipal solamente hay noventa y claramente sabemos que muchos descansan en un torno, entonces son treinta policías. El mando único significa que hay elementos de la policía estatal. Sí, hay elementos de la policía estatal, son los únicos que dan rondines porque policía municipal, hay pocos. Hay noventa policías municipales y lo cual es solamente por parte de ellos tuvimos conocimiento que treinta de ellos trabajan nada más porque los demás descansan. Gaviña fue una parte de una familia política que ha gobernado su esposa, él, su papá. Sí, son, ya con este son doce, vienen siendo doce años ya de gobierno de los Gaviña. ¿Y los de Yuría no se cansan de este? No, no se cansan de aguantar estas irregularidades por parte de ellos. Inclusive pues ellos se enojan porque les pedimos explicaciones que expliquen pues de dónde tienen todas sus tierras y ellos pedían fiado en las tiendas. La misma gente lo sabe, la misma gente de Yuría que me está viendo lo sabe. O sea, tú dirías que hay enriquecimiento inexplicable. Ajá. El papá era rico, ¿no, don Pedro? Sí, pero era rico y realmente los hijos lo quebraron, quedó en la ruina. Inclusive ellos saben y saben que pedían fiado, pedían todo fiado porque ya no tenían dinero. Y ahora de la noche a la mañana, nueve años de gobierno de ellos ya tienen propiedades que más o menos, siendo cálculos y preguntamos, equivalen casi a los treinta y cinco, cuarenta millones de pesos, que es imposible. Pues sí, 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 es complicado. Pero de eso no está funcionando el tema del enriquecimiento inexplicable, lo vemos por todas partes y nadie lo investiga. Bueno, ¿y se piensa reelegir el presidente municipal? Este, realmente no tenemos entendido, no da ahorita información para nosotros realmente si esté, pero me imagino que no, porque ya la gente pues no confía en él. Estos están cansados. ¿Cómo andan los demás partidos políticos? Este, ahorita los demás partidos políticos, este, también están destrozados, lo que dice el PAN y el PRI. ¿Por qué él es candidato verde, PRI o solo verde? Él es solo verde. Solo verde. Sí, inclusive está, el PAN ahorita está un poco dividido, pero se está fortaleciéndose el PRI y el PRI, que también está, se ha dividido sobre esto actualmente. Platícame de tu caso, una vez que estas denuncias se hicieron públicas, recibiste primero auxilio o comunicación directa de la CNDH. Sí, la CNDH, este, de inmediato actuó, actuó, este, mandándome los elementos políticos. Eres un caso extraño, porque en otros casos no ha actuado nadie, como Carla Silva o otros. Parece que, qué bueno, digo, qué bueno. Sí, Carla Silva, yo, mi respeto es para ella, porque me imagino cómo se siente ella, que tenga tres guardaespaldas tras de ella todo el día, que ella, uno se siente que uno es el que hizo el daño, mientras que los agresores están libres, y yo, mi respeto es para ella, que tiene su... ¿Tú trajiste seguridad un tiempo? Este, sí le traje un tiempo, pero se modificó, la modifiqué solamente a dos números telefónicos. Por una determinación estatal, ¿no? Pero fue, la Procuraduría pidió la protección para ti, la Procuraduría Estatal. Ajá. ¿Y tenés elementos que de seguridad del Estado? De seguridad del Estado. ¿Esto ya se acabó? No, este, las tengo, pero ahora tengo dos números telefónicos, cuando yo siento que tengo peligro, los mando llamar. Bueno, ¿y qué pasó la última vez, lo que reavivó el caso? Este, la última vez, este, yo estuve haciendo una, una transmisión en vivo sobre el cambio de dirigente del partido, ver ahí del municipio de Iriria, y estuve frente a donde se estaba realizando, inclusive, yo tomé un poco de historia, recordándoles quién había sido, este, María de Los Ángeles, que era del Verde, que ella endeudó el municipio con 60 millones de pesos. Que era la esposa de Gaviña. Que era la esposa de Gaviña. Es la esposa de Gaviña. Es la esposa de Gaviña. Es la esposa, inclusive no le pagó casi dos quincenas a los trabajadores. Entonces, después me guié con él, que ahora hizo, sacó otro préstamo de 15 millones 300 mil pesos. O está súper, súper endeudado el municipio. Sí, está súper endeudado. Este, la administración anterior pagó un poco, pero ahora se volvió a endeudar con unos 15 millones de pesos. Y era la historia que estabas contando. Que estaba contando yo ahí. Transmisión en vivo. Transmisión en vivo, y esto fue cuando empezó a acercarse a esta persona que se hace pasar por asesor de... ¿Cómo se llama él? Pero él se llama Miguel Alfaro Vallejo. Pero él, antes de agredirme, acudió con una persona, no sé si en el video se ve, una persona que trae una camisa verde, y después seguía con el alcalde que está atrás de la camioneta. Este, ahí claramente se ve que platica con los dos. ¿Quedan de acuerdo? Esa es tu grabación, ¿verdad? Sí, es mi grabación. Inclusive yo, este, se va frente a mí. Y es el Miguel Alfaro. Es Miguel Alfaro Vallejo. ¿Podemos escuchar ahí lo que dice? Sí, claro. Están en vivo. Para el parto de la muchacha esa que decía. Miren nada más lo que son estos aquí, ¿sí ven? Lo que están viendo. ¿Cuándo me lo vas a pagar? ¿Sí ven? ¿Eh? ¿Cuándo me lo vas a pagar? Sí ven aquí al trabajador de educación. Ponte ya mano. Ya ponte al tiro. ¿Qué nos robaste las publicaciones? Mira. Ah, si ven algo, ¿qué es un trabajador? Lo que es un trabajador aquí de presidencia son los trabajadores que tienen el Partido Verde. ¿Sí lo llegan a ver? ¿Eh? Aquí en este momento esta persona está demandando. O sea, estaba con el alcalde y sale un poco ahí a hostilizarte. ¿Pero qué te decía? ¿Por qué te decía? Ya me lo vas a pagar. Este, eso se inventó, se inventó esa historia para poder agredirme. Él. Realmente, claro que si se debe un dinero y se tiene pruebas, se acude ante el Ministerio Público para presentar la demanda. Claramente él utiliza esto para poderme agredir. Inclusive tuve dos agresiones que están marcadas en mi mano. Aún todavía tengo las marcas, inclusive están marcadas de él. Ahí no se ve todavía, ¿no? Sí, inclusive esto. Sí, y dos de estos. Del otro lado tengo otras dos un poco más claras. O sea, lo que no querían era que grabaras. Que grabara ahí lo que estabas haciendo. Porque iba a llegar el presidente Chacón y Beatriz Manríquez, que por cierto son dos que viven del municipio. ¿Por qué? Pues realmente se enfocan mucho en el municipio, nunca salen de ahí y realmente los votos que tuvo de Yuriría fueron los que lo pusieron a la diputada aquí en el Estado. Bueno, en varios municipios sacaron votos, ¿no? Sí, sí, varios. Sí ganaron varios votos. Inclusive nunca salen casi de Yuriría, siempre están en Yuriría y están muy pegados a la familia. Muy bien. Bueno, pues si 12 años han sido alcaldes del Partido Verde, pues imagino que tienen una buena población. Sí, también quiero recordar que también se amplió la investigación de la agresión del hijo, de la amenaza del hijo, se amplió con esta nueva agresión, lo cual... ¿En derechos humanos? En derechos humanos ante el Ministerio Público. El Ministerio Público ya tomó también datos de las agresiones y tomó datos de lo que me hizo esta persona. ¿Compañeros tuyos periodistas qué te dicen? ¿Cómo ven las cosas? ¿Hay solidaridad del gremio? ¿Hay unión o anda cada quien por su lado? Realmente tenemos... Nosotros en La Bandera tenemos apoyo, tengo apoyo de todos, donde el apoyo es un poco... No me dicen tampoco nada, pero de los demás periódicos, pues claro, porque tienen convenios con ellos, no se me acercan. Se pegan a la pared. Inclusive ya dejaron de... Se me retiraron un poco. ¿Quiénes cubren el municipio? ¿El Sol del Bajío? Este, lo cubre el periódico El Correo, un periódico... ¿El Sol del Sur o algo así? Ah, el Sol del... O el Sol del Bajío. El Sol del Bajío. Y lo cubre un periódico local que es Día 7, que ese sí está totalmente vendido con ellos. ¿Qué aparece? ¿Qué diario? Sí, porque yo trabajé en Día 7, inclusive en Día 7 mandaron una publicación en una ocasión de que yo nunca trabajé para ellos, no sé si recuerda, y ustedes la publicaron, y realmente les voy a mostrar una identificación de que ese Carlos Pérez Nieto estuvo mintiendo. Yo trabajé en Día 7, hasta hace unos meses fue que ya no trabajé con él. Muy bien. Bueno, pues el gremio también muestra muchas divisiones, lo cual es un problema, pero así estamos. Sí, pero... Alejandro, ¿te sientes seguro con la operación del mecanismo? Este, ahorita no salgo mucho de mi casa, ya no es lo mismo anteriormente, nos cambia la vida, porque ya no salimos con la misma seguridad que salíamos anteriormente. Ahora simplemente nos dedicamos al trabajo y a la casa, porque ya con todo esto que está pasando, pues tenemos que cuidar un poquito. ¿Tú eres casado? ¿Tienes hijos? Sí, estoy casado, no hijos todavía, pero me acabo de casar ahora en marzo, y pues ahora con más problemas tengo que cuidarme un poco más, y eso afecta también a mi familia y a mi esposa, porque... ¿Tu medio, la bandera, no te ha ofrecido que te saca un poco de Yuriria para evitar tantas tensiones? Sí, sí, me ha sacado un poco. Aunque tú vives ahí, tú eres de Yuriria. Sí, sí, me ha sacado un poco y me ha apoyado mucho la bandera de noticias. ¿Quién dirigió la bandera? Este, se llama José Luis Gordillo, es un... ese es nuestro patrón y es buena, o sea, me ha apoyado al igual que ustedes, ustedes también aquí en Zona Franca me han apoyado totalmente. Pues dante vos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo de aquí, gracias a ustedes, a lo que es la bandera de noticias y con ustedes fue que todo esto se hizo, se impulsó. Con ustedes aquí fue que todo de inmediato se actuó. Bueno, pues qué bueno, qué bueno que sirvió para algo. Alejandro, estamos atentos a tu caso y a que estas cosas nos sigan pasando. Sí, ojalá y nos sigan pasando y que todas las autoridades municipales, este, y en especial al alcalde de Yuriria que nos deje trabajar y si él está en algo en desacuerdo, pues que nos mande a llamar y le hacemos entrevistas. También quiero recordar algo... Lo que recurra a las instancias incluso. Sí, que recurra a las instancias. También quiero recordar algo, que el señor trató, trató de sobornarme, lo cual no lo acepté. Para que estuviera tranquilo. Para que estuviera trabajando para él, lo cual no fue aceptado. Y claramente le digo, simplemente le pido que nos deje trabajar. Bueno, y atención a los diputados que están discutiendo, que van a discutir la ley de protección, a tomar en cuenta estos casos en los pequeños municipios de Guanajuato también, que es donde ocurren las cosas más complicadas. Muchísimas gracias Alejandro por venir a platicar con nosotros, darte la vuelta hasta acá. La invitación y todo el apoyo que me han dado y agradecerles que gracias a ustedes también se... Digo, con mucho gusto platicar contigo y creemos que donde ocurra una agresión a un periodista tenemos que escuchar al periodista. Digo, si la autoridad municipal también quiere venir y dar su agresión, la escucharemos también, ¿no? Sí, claro. Tienen su derecho. Muchísimas gracias Alejandro Chávez, periodista en Yuriria, Guanajuato, corresponsal de un medio que es la bandera de Julián Gato. Regresamos, vamos a una pausa. Tenemos información de lo que pasa en el Congreso de Guanajuato. Esto precisamente.